Hola, en el vídeo de hoy estaremos haciendo una deliciosa receta, la cual consiste en un plátano en tentación y un pollo empanizado. Esto lo estaré acompañando con un arroz con guandú que hice el día anterior. Así que sin más nada que añadir, empecemos con esta receta. Para preparar el plátano en tentación necesitaremos plátano maduro, mantequilla, vainilla, azúcar morena y canela en polvo. Para nuestro pollo empanizado necesitaremos empanizador condimentado, yo estoy utilizando el de la doña, el que sirve para empanizar pollo, mariscos y carnes, huevos y por supuesto pollo. En un sartén caliente agregaremos mantequilla y esperaremos hasta que esta se derrita por completo. Una vez nuestra mantequilla ya esté bien derretida, vamos a agregar el plátano maduro. Lo dejaremos unos minutos hasta que este se dore. Luego procederemos a voltearlo. En cuanto a nuestro pollo, vamos a proceder a sazonarlo. Estas son las especias que vamos a utilizar como pueden observar. Vamos a estar utilizando páprica, orégano, sazonador completo, pimienta negra molida, sazona todo, cebolla en polvo, salsa china o de soya y sal. Continuando con nuestro plátano en tentación, procederemos a voltearlo para que se dore bien del otro lado. Es momento de sazonar nuestro pollo. Le agregaremos la salsa china o de soya. En Perú le llaman sillao. Le agregaremos la sal, la pimienta negra molida, el sazón a todo, la cebolla en polvo. Y para finalizar le agregaremos el sazonador completo. Luego con nuestras manos bien limpias y lavaditas procederemos a mezclar muy bien todos nuestros ingredientes. Y para finalizar le agregaremos la páprica y lo dejaremos marinando una hora. Con nuestras manos bien limpias y lavaditas vamos a proceder a mezclar todos nuestros ingredientes, nuestro pollo y nuestras especias y lo dejaremos marinar por una hora. Continuando con nuestro plátano en tentación, cuando ya se ha dorado muy bien, vamos a proceder a agregarle agua. Esto depende de la cantidad que estemos cocinando. También le agregaremos la azúcar morena. La canela en polvo. Y por supuesto la vainilla. Esto lo dejaremos cocinando hasta que se haga una tipo miel, un melcocha como le llamamos aquí en mi país Panamá. Para empezar a realizar nuestro empanizado, en un recipiente agregaremos dos huevos. Le vamos a agregar pimienta negra molida. Y también un toquecito de sal. Vamos a batirlo muy bien. Y como pueden observar, al lado tengo el empanizador que les mostré al principio del video. Después de unos minutos, como pueden observar, ya nuestro plátano en tentación está listo. Vamos a empanizar nuestro pollo. Primero lo vamos a agregar en el huevo. Luego lo vamos a agregar en el empanizador. El aceite. Ya debemos tener el aceite previamente bien caliente para que este se cocine muy bien. Vamos a embarrarlo muy bien en nuestro empanizador. Para que nos quede bien crujiente nuestro pollo. El empanizador también depende del gusto de cada persona. Y en aceite bien caliente vamos a agregar nuestro pollo ya empanizado. Y seguimos así con las otras presas que vayamos a cocinar. Debemos estar bien pendientes para voltear nuestro pollo. Para que se cocine bien por ambos lados. Y como pueden observar, ya nuestro plátano en tentación y nuestro pollo están listos. Nuestro pollo empanizado. Una comida bastante fácil de hacer y muy deliciosa. Espero que la hagan en sus hogares. Si es así, no olviden dejármelo saber en los comentarios. Y pues espero que les haya gustado mucho esta receta. Y nos vemos en un próximo video.